Esta imagen aérea 360 que hice del Vaticano podría ser considerada ilegal. Por supuesto que sobrevolar con un dron la plaza de San Pedro en el Vaticano va en contra de la ley. De hecho, dos israelitas en 2016 fueron arrestados por la policía de Roma por sobrevolar un dron. Este será un tutorial divertido porque vas a aprender cómo hacer una foto esférica aérea como esta del Vaticano sin dron, sin mástil, sin helicóptero, incluso sin cámara. La hice con Google Earth y me la enseñó el colega Vicente Vidal en el foro de camaradas. Ponte cómodo que empezamos ya. En Google Earth Pro busca el lugar al que deseas hacer una foto 360. En mi caso, por ejemplo, buscaré Vaticano. Asegúrate de tener activadas solo las capas de edificios 3D y relieve. También asegúrate de que no se esté viendo la cuadrícula. Dentro de esa área, ubica el punto desde donde creas que se verá mejor tu foto. Hay dos teclas que te ayudarán a controlar el movimiento. Muy importantes. Si pulsas la tecla Comando en Mac o Control en Windows, al mover el ratón conseguirás girar sobre el mismo eje. En otras palabras, estarás girando en el punto de no paralaje, tal y como si tuvieras una rótula panorámica. Por otra parte, si mantienes pulsada la tecla Shift o mayúscula al tiempo que usas el ratón, podrás variar solamente la altura, que entre otras cosas podrás ver en metros en la parte inferior derecha. Entonces ubícate y encuadra para la primera captura, teniendo en cuenta que en la parte superior puedas ver algo de cielo. Solo un poco estará bien. Una vez definida la vista de la primera captura, te aconsejo guardarla. Esto lo puedes hacer en el panel Lugares y haz clic en el botón derecho en Mis Lugares y añade una nueva carpeta. Por ejemplo, Fotografías 360. Luego añade Marca de posición. Esto te será muy útil si en algún momento de la captura pierdes la posición exacta y necesitas regresar a la posición original. Vamos a empezar a capturar las imágenes. Entonces ve al menú Archivo, Guardar, Guardar imagen. Notarás que emerge una nueva barra de herramientas. Haz clic en el botón Opciones de mapa y retira todos los elementos. De esta forma tu imagen se exportará limpia, sin íconos, sin tipografías. Define la resolución de salida. Entre más resolución de finas, más tendrás que esperar en cada descarga. Así que un buen punto de partida será descargarlas en 4K. La imagen final esférica rondará los 20.000 píxeles. Así que 4K es más que suficiente. No olvides retirar la marca de posición. Eso sí, ese fin amarillo para que no te salga en la captura. Ahora, haz clic en Guardar imagen. Y ya está. Habrás guardado una imagen en tu disco duro a muy buena resolución realmente. Este proceso podrá ser muy demorado si escoges la máxima resolución. Así que ten paciencia. Se trata en los siguientes minutos de continuar haciendo capturas girando sobre el mismo eje. Ya sabes, ayudado de la tecla Comando o Control. Gira como si fueras un dron en el aire, pero dejando un área de solapamiento de aproximadamente el 25%. Yo lo hago sencillo. A la mitad de la vista le saco la mitad, trazo una línea imaginaria y reviso algún edificio que me sirva de referencia, preferiblemente en la parte inferior de la imagen. Y en vez de seguir usando el ratón, te aconsejo usar las flechas del teclado para girar. Así controlarás mejor los movimientos. Entonces, pulsando la tecla Comando o Control, giraré con la flecha del teclado hasta llevar el edificio de la referencia al borde izquierdo de la imagen. Así. Guarda la imagen y continúa así hasta llegar al punto de origen. Para cubrir los 360 grados necesitarás aproximadamente 8 capturas. Una vez terminada la primera fila, deberás bajar hasta la segunda fila bajo el mismo concepto. Detectas algún elemento que esté en la línea imaginaria de solapamiento inferior y lo subes al borde superior. Y ojo, nunca olvides girar con la tecla Comando o Control presionada. Guarda cada captura y gira hasta regresar al punto de origen. Nota que para esta segunda fila necesitarás menos imágenes, aproximadamente 6. Y eso es normal, se debe realmente a la curvatura de la esfera. Finalmente, la tercera fila hazla bajo el mismo concepto. Esta última fila tendrá seguramente 4 capturas. Asegura con una última fila totalmente a menos 90 grados y con solo 2 fotos. ¡Muy bien! Ya tienes la materia prima. 20 capturas de pantalla a muy buena resolución. Como si hubieras usado un dron. Ahora vamos a pegar esas fotos en PTGui. Si es tu primera vez con PTGui, te cuento que este es un programa profesional para el pegado de panorámicas. Puedes bajar la versión de prueba en la página de PTGui y considerar comprar la licencia. Realmente vale la pena. Y si te interesa aprender a manejarlo desde cero y quedarte con todos los trucos de un profesional, entra a www.tbo.plus y apúntate al curso PTGui Total con más de 20 horas de lecciones, ejercicios descargables, plantillas, en fin, todo en español y bien explicado. Ahora debes cargar todas estas imágenes a PTGui. Todas las capturas realizadas no contienen metadatos. Esto significa que el archivo no tiene información de cámara, distancia focal, tipo de lente, etc. Estos datos son importantes para que PTGui entienda cómo gestionar el pegado. Entonces, cuando cargue las imágenes, selecciona el preajuste de PTGui llamado 35mm Full Frame. En el siguiente cuadro de diálogo, escoge el preajuste Regular Lens. Como no conoces a qué distancia focal fue tomada la imagen, déjalo en 50mm. Verás cómo PTGui, una vez ponga puntos de control a la imagen, identificará la distancia focal real. Ahora, poner a trabajar a PTGui. Clic en el botón Alinear imágenes. PTGui, a través de los puntos de control, nos ha generado una imagen perfectamente cosida, equirectangular. Aunque, por supuesto, le hace falta el cielo. De ese nos encargaremos luego. Pero solo quiero que notes que una vez PTGui pone puntos de control, se ha enterado del valor aproximado de distancia focal usado en la captura, que en este caso fue de un equivalente a 32mm. ¡Chapó! Vamos a crear la panorámica. Pero antes de exportarla, te sugiero revisar el tamaño de salida al 100%. Nota que el resultado será una imagen de más de 20K. Bueno, llegó la hora de exportar. Lo hago en JPG y a una calidad del 100%. Una vez exportado, podemos previsualizar a través de PTGui Beware. Mira el resultado hasta ahora. Como puedes ver, hasta ahí tenemos la mitad del trabajo. Tenemos perfectamente la parte inferior de la panorámica, pero nos hace falta el cielo. Pero antes de explicarte cómo terminar el trabajo, te invito a hacer tres cosas. Primero, guardar este video, que no se te pierda, porque estoy seguro que vas a necesitar regresar y verlo de nuevo. Segundo, si lo consideras interesante, ya dale de una vez like, que con un like me dirás algo así. Vejo Mario, quiero ver más videos así. Y por último, deja un comentario. Así sea para saludar, no te imaginas cuánto vale tu comentario aquí abajo. Una forma de completar el cielo es en Photoshop dibujando un cielo azul falso que complete la imagen, pero esto nos da una sensación como de falsedad. Así que lo haremos de la forma más profesional y rigurosa. Podrías extraer el cielo a partir de alguna otra fotografía aquí rectangular que tú hayas realizado. Te sugiero fotos donde el horizonte esté lo más limpio posible. Así que no es mala idea que cuando estés en algún lugar, con pocos edificios, con pocos elementos en el horizonte, hagas algunas fotos que te sirvan en el futuro para tu propio banco de cielos. En el caso de que no tengas ninguna que se acomode, te dejo el enlace en la parte inferior a un banco de fotografías esféricas con algunos cielos. De nada. Para escoger el cielo que más se acople, debo analizar la imagen un poco. Veo que hay sombras duras. Esto me da a entender que el cielo debería tener el sol a la vista, pero a la vez hay partes de la imagen un tanto más oscuras. Y esto es típico de los días con cielos seminublados. Otro detalle. La sombra pronunciada nos indica que la inclinación del sol es más baja que cenital. Entonces escojamos una foto del banco de cielos que se pueda adecuar. Voy a escoger esta imagen. Un cielo despejado, con pocas nubes y un sol bajo. Bien, entonces abro la X rectangular aérea que acabo de hacer en Photoshop. Luego cargo la foto del cielo falso. Aquí tenemos un detalle importante. Vamos a hacer coincidir la posición del sol. Este es uno de los detalles más críticos cuando se reemplazan cielos. En el caso de la foto del cielo falso, el sol se encuentra exactamente en el centro. Así que debemos identificar en la imagen de Google la posición de la fuente de luz. Eso es muy fácil realmente. Mira, nota que en Google Earth el sol produce unas sombras que claramente vienen del suroccidente de la imagen. Exactamente aquí. Busco algún elemento como un edificio que me ayude a orientar y en Photoshop llevo este elemento hacia el centro de la imagen haciéndolo coincidir con el origen de la luz, es decir, el sol. Para cubrir el área vacía que quedó al mover la imagen, duplico la capa y la muevo presionando la tecla mayúscula o Shift. Así obligaré a solo moverse en el sentido del eje X. Llevo la imagen duplicada hasta que coincida exactamente con el borde de la imagen original. Luego combino las capas y ya está. Ahora necesitamos fundir estas dos imágenes. Una opción sería siluetear el horizonte de la imagen capturada en Google. Sin embargo, el resultado no resulta convincente. Se ve postizo. Y la idea es tratar de quitarle un poco ese aspecto de maqueta que tiene la imagen de Google. A propósito, te contaré una anécdota. Hace unos años hice una panorámica aérea de Berlín desde la torre de televisión. Bien, la torre famosa es esta. Ese día llovía y cuando intenté poner el cielo falso me fue muy difícil trabajar el horizonte. Mi solución fue utilizar otra foto que hice en París desde la torre Eiffel. Es esta. Y si quieres saber cómo hice esta foto, no te pierdas el detrás de cámara en este video de aquí. Así que opté por usar la foto que hice de la torre Eiffel en París para cubrir el cielo de Berlín. El concepto era muy sencillo. La integración la haría por debajo del horizonte, aprovechando que se fusionaban fácilmente las luces de ambas ciudades. Como resultado, y espero que este video no lo vean los alemanes, la foto final de Berlín tiene gran parte de los suburbios de París perfectamente integrados. Entonces hagamos lo mismo acá. Aplicaré una máscara de capa y con la herramienta degradado de negro a blanco, pinto en el horizonte para integrar ambas imágenes. Luego será un trabajo con el pincel para perfeccionar esta integración y hacerla creíble. A través de máscaras de ajuste podemos trabajar las curvas para dar más luz al cielo y con saturación para bajarle un poco ya que la imagen de Google tiene poca saturación. Creo que ahí vamos mejorando un poco. Sin embargo, hay una zona que me preocupa y es justo esta que está delante de la fuente de luz. Se ve un poco extraño porque debería tener cierto resplandor y está en sombra. Difícil, la verdad, pero bueno, podríamos mejorarla aplicándole un resplandor justo ahí. Lo haré con una técnica muy sencilla y eficiente que igual te servirá para aplicarla en muchas fotos. Mira qué sencillo. Creo una nueva capa de relleno degradado. Escojo un degradado que vaya del blanco al amarillo y le aplico un estilo radial. Ajusto la posición para que coincida con la fuente de luz. Aquí ya va apareciendo que ha bajado el Espíritu Santo. Regulo la opacidad para integrarla mejor y mira cómo va quedando. No está de más aplicarle el filtro de viveza con el que podré dar ajustes globales a toda la imagen y finalmente posiciono la cúpula de la basílica nuevamente en el centro gracias al filtro desplazamiento. Este filtro es de mucha utilidad para fotógrafos panoramistas y pocos lo conocen, así que te lo recomiendo. Y ya está. Tenemos una imagen integrada, aérea, a 260 metros de altura, sin dron, sin helicóptero, sin cámara y lo mejor, sin visa. Pero aún no terminamos. Para que puedas subir tu imagen entre 60 plataformas como Facebook, necesitarás inyectar la metadata de fotografía esférica. Yo lo hago rápidamente con Exifixer, un programa gratuito al que le subo el archivo JPG y aprovecho para definirle el norte. El programa genera un nuevo archivo con la metadata listo para subirse a redes sociales. Todos los archivos de este ejercicio, incluido el archivo original de Photoshop y la guía en PDF paso a paso, están disponibles para descarga para quienes estén suscritos en mi Patreon. Por la ridícula es de 5 dólares. Que el día que llegue a 100 patrones, haré el curso para ellos de Caerepano sin pagar más. ¡Toma ya! Sobre el tema de la legalidad de usar una foto así para proyectos comerciales, será algo que debes consultar. Pero desde ya en mi concepto, no podrías usar este tipo de imágenes con fines comerciales. Pues debido a que las imágenes de Google Earth, por supuesto que tienen copyright. ¿Que no tendrán la calidad que se pueda lograr con un dron? Obviamente que no. No podría lograr fotos como estas, tomadas con dron, mira. Y mucha menos calidad que con una reflex. No podría tener este nivel de detalle como el de estas fotos, por supuesto. Sin embargo, piensa que estamos en 2019. ¿Te has preguntado cuál será la resolución de esa misma área, esa del Vaticano, en 5 o 10 años? Lo que quiero decir es que la realidad virtual a ese nivel está a la vuelta de la esquina. y que esto podría desplazar en cierta forma la demanda de fotografías 360 realizadas con dron, por encargo. No tarda Google en sacar un producto con ello, estoy seguro. Y si algo tengo claro en esta vida, es que a Google hay que tenerle miedo. No respeto. Miedo. Te veo en 5. Te veo en 6. Te veo en 6. Muy bien. Gracias por ver el video.